Rosario Espitaleta Y ve preocupada por toda su familia Esa señora que las canas y las arrugas la hacen ver más bonita Madre que tan sacrificada, siempre con nostalgia y llorando en silencio Cuántas noches que desvelada, está preocupada si su hijo no ha vuelto Quien sufre más por uno que mamá Que amor es más grande que el de mamá Que beso es más dulce que el de mamá Quien pechicha uno más que mamá Y la valoramos Cuando vemos que ya la hemos perdido Y yo no dice que aunque fui buen hijo Pero pude quererla mucho más Y cuenta nos damos Que en la tierra lo más parecido a Dios Es el amor de madre lo juro yo Que el cielo bendiga ese ser que es mamá Que amor es más grande que el de mamá Quien alcahuete aún no más que mamá Quien cocina más sabroso que mamá Que amor es más dulce que el de mamá Justiniano Ricardo Con mucho precio María Costa Nayib Mesa Ruth Acevedo Y Yana Ordoñez Con cariño Esa señora que siempre le importa Que su hijo esté limpio Y que haya que comer Y es capaz sacar el pan de su boca Y de sus vestidos ser vestidos para él El amor de madre es inmenso y tan fuerte Mucho más que el cielo, el sol y el mar Y aunque su hijo sea el peor delincuente Siempre su mamá lo va a querer igual Quien sufre más por uno que mamá Que amor es más grande que el de mamá Que beso es más dulce que el de mamá Quien pechicha a uno más que mamá Y la valoramos Cuando vemos que ya la hemos perdido Y yo no dice que aunque es muy buen hijo Pero pude quererla mucho más Y cuenta nos damos Que en la tierra lo más parecido a Dios Es el amor de madre lo juro yo Que el cielo bendiga ese ser que es mamá Que amor es más grande que el de mamá Quien alcahuete a uno más que mamá Quien cocina más sabroso que mamá Que amor es más dulce que el de mamá Oye Rafael Pérez y el Emilio de Jaramillo Vamos para adelante Música 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 Gracias.